Programa Lecturas Públicas y Memoria Histórica de Arequipa Revalorando nuestra poesía y conociendo más del Centro Histórico Nuestro poeta de la semana El arequipeño José Luis Bustamante Rivero, Arequipa 1894, Lima 1989 Ha pasado a la historia como un destacado jurista que llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya También lo conocemos ejerciendo la función pública como presidente de la República Entre 1945 y 1948 Periodo que él mismo llamó de tres años de lucha por la democracia en el Perú También fue llamado el apóstol de la paz Por haber mediado en el conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador Sin embargo, como muchos abogados de su generación, cultivó la poesía durante su juventud A continuación, voy a leer para ustedes el poema El Abriego, Sinfonía del Surco Del doctor José Luis Bustamante Rivero Fue escrito en 1921 y forma parte del poemario titulado Reandando por viejos caminos Publicado en 1973 Dice así A través de los surcos en hilera discurre el labrador de faz tostada Ha querido regar de madrugada su parcela de limpia cementera Es la lampa su amable compañera Y entretiene el calor de la amada que por la tarde en el hogar le espera Y al mirar como corre Bullanguero por los surcos del río cristalino En que retrata el sol su roja fragua Le parece una pauta del campo entero Y él se imagina a un músico divino Que siembra notas en renglones de agua ¿Sabías que el Comité Cívico Texau propuso la creación de un distrito que llevara el nombre del patricio arequipeño? La ley 26455 del 25 de mayo de 1995 Creó el distrito José Luis Bustamante Rivero En la provincia y departamento de Arequipa El 3 de junio del mismo año El Comité Cívico Texau Organizó una concentración cívica Para la entrega de la ley De parte del entonces congresista de la República Juan Guillermo Carpio Muñoz Los esperamos la próxima semana Con más de nuestra poesía e historia ¡Suscríbete al canal!